buenas probemos no es un nuevo partido político es una nueva sección en el blog seguiré como siempre con las recetas pero creo que es interesante ir probando cosas que no haya probado nunca y las iré comentando aquí en el blog voy a empezar por por el spam ya sabéis es carne enlatada y de muchos tipos tengo aquí una que es halal sabéis el origen de la de la palabra spam en el correo electrónico se basa en un sketch de monty python en el que van a una cafetería y todo lo que piden tiene spam y bueno hay uno de los personajes que odia el spam y bueno tiene gracias pongo ahí el enlace abajo al sketch y vamos ya a probar esto si miramos los ingredientes ya os digo que probaré cosas que no he probado nunca con lo cual no tengo ni idea de cómo vas a ver es en eeuu es bastante barato aquí me ha costado creo que 480 o sea que para para lo que es es bastante caro es un 90 por ciento de carne de cerdo y tiene sal tiene jamón tiene azúcar tiene estabilizantes bueno aquí podemos ver los ingredientes entrado también en en su web y hay incluso como casi todas las webs de productos de cocina hay también recetas bueno sin más vamos a probarlo tiene este curioso sistema de apertura de momento tiene un olor intenso aquí pone que hay que presionar y que se puede comer frito y que se puede comer frito a ver si sale lleva de fuerza si no consigo sacarlo no ahora ahora sale se ha roto bueno y que puede comerse también crudo vamos a probar tiene un color rosa todo lleno de manchitas bueno parece que son bastantes trozos diferentes del cerdo sabe a paté a paté malo y se nota que que han hecho un puré con la carne y luego es bastante grasiento salado y supongo que pues mezclado con yo que sé con unos macarrones pues debe estar bueno muy salado por eso bueno vamos a probar el otro bueno este es de pollo es un es un producto halal y bueno los ingredientes están en una letra mínima también encontrado la web curiosamente ambos están hechos en holanda y tiene este sistema más curioso de de apertura no a ver si consigo tengo por aquí esto es como las latas antiguas el sistema es antiguo pero parece mejor a ver a ver llevas un tiempo pero creo que va a salir de una pieza fijaos perfecto no es que tenga muy buena pinta el olor es menos intenso vamos a cortar un trozo también es a base de papilla de de pollo y luego lo deben lo deben prensar y unir con con grasa o a ver aquí no encuentro los ingredientes pero vamos tiene de todo un poco también pone que una vez abierto se conserva tres días vamos a probar es gomoso no no tiene mucho sabor no sabe a pollo tampoco las especias se notan poco es bastante insípido sorprendentemente bueno ya está aquí la sección de probemos con spam y el próximo día creo que voy a probar unos snacks israelis bueno si os ha gustado ya sabéis le dais al like y os podéis suscribir